Bienvenidos a su sitio web. Ahora vamos a ver una pequeña introducción a cómo administrar y ver los aspectos que pueden ser modificables en su página web. Vamos a poder cambiar el logo corporativo, cambiar cada uno de los textos del menú principal, agregar redes sociales, modificar el slide. Además podremos agregar tres módulos diferentes, donde usted podrá agregar diferentes títulos, diferentes descripciones, agregar un leer más, cambiar las imágenes. También puede eliminar este apartado sin ningún problema. Además podrá tener un blog de noticias, donde usted podrá ir actualizándolo a su gusto. Puede agregar algunos links interesantes o bien modificar esto a su gusto, quizás incorporando una imagen. Además podrá tener un mapa dinámico con su dirección comercial, teléfonos y además un mail de contacto. En la pestaña Quienes Somos, usted podrá agregar tres módulos con diferentes descripciones, además de su misión, algunos servicios y también algunas descripciones generalizadas. En servicios, usted podrá agregar tanto imágenes dinámicas y además podrá agregar diferentes descripciones. En el artículo usted podrá describir cada uno de ellos y además agrandar su imagen. En el servicio de blog, usted podrá ir subiendo las noticias y artículos que estime conveniente. Además puede ordenar todo en diferentes categorías. En el apartado de contacto, usted también podrá tener configurado el mapa de su ubicación, la dirección, teléfonos y un email. Además tendrá un formulario de contacto donde el cliente podrá contactarlo rápidamente. Todo este diseño es altamente administrable, o sea que si usted no quiere la gama de servicios, perfectamente la puede sacar. No quiere blog, también lo puede eliminar. Además veremos que puede cambiar los títulos de cada una de estas descripciones. Solamente me queda darles las bienvenidas a este curso video tutorial de cómo administrar su plantilla web. En los siguientes videos iremos viendo paso por paso cómo ir modificando cada uno de los aspectos. ¡Bienvenidos! ¡Gracias!